La Fiesta Hay que vivirla con alegría Y ahora que esto se puso bueno Que lo bailen mis chicas lindas Venga conmigo a cantar, a bailar y a gozar Que esto se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno Que esto se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno Esto se puso bueno Una invitación, una invitación Una invitación hoy les brindo Pa' que celebren como lo hago Al estilo que, al estilo que Al estilo que siempre se cumplen los colombianos Porque la vida es una señores Hay que vivirla con alegría Y ahora que esto se puso bueno Que me lo bailen mis chicas lindas Venga conmigo a bailar, a cantar y a gozar Que esto se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno Ay, se pone bueno Que esto se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno Esto se puso bueno Y es que cantando Y es que cantando se pasa mejor Porque la vida es una y yo La quiero pasar muy bien Que estos momentos Que estos momentos en pausa los gozaré Según mi invitación Disfruta de HTV Venga conmigo a cantar, a bailar y a gozar Esto se pone bueno Y esto se pone bueno Y esto se pone bueno Se pone bueno Y esto se puso bueno Música Ay la belleza que, la belleza que, la belleza que aquí tenemos sido de rey está con su presencia Es que ellas son las mujeres, son el motivo que nos trajeron a esta fiesta Porque la vida es una señores, hay que vivirla con alegría Y ahora que esto se puso bueno, que me lo bailen mis chicas lindas Venga conmigo a bailar, a gozar y a cantar Que esto se pone bueno, se pone bueno, se pone bueno Ay se pone bueno, que esto se pone bueno, se pone bueno, se pone bueno Esto se puso bueno, porque la vida es una señores, hay que vivirla con alegría Y ahora que esto se puso bueno, que me lo bailen mis chicas lindas Venga conmigo a cantar, a bailar y a gozar Que esto se pone bueno, se pone bueno